Y los comerciantes del municipio de Arauca se podrían declarar en la quiebra debido a que no tienen recursos para el pago de los créditos en los bancos. La crisis económica y el cierre de la frontera los tiene en la olla. Por la grave crisis económica que se está presentando en el sector comercio del municipio de Arauca, los comerciantes están dando dos soluciones para poder sacar adelante sus negocios. La situación ya se desbordó totalmente, nosotros estamos dando dos soluciones. Una es que los empresarios apliquen la circular de la superintendencia financiera para que puedan hacer algún acuerdo con los bancos. Hay algunos empresarios que ya en este momento, Carlos y amigos empresarios, están pagando pagadiario. Algo que no se ha visto en Arauca y están pagando pagadiario. ¿Por qué? Porque los bancos no prestan. Segundo, porque la economía no se dinamiza y la frontera sigue en el mismo cuento. Entonces, estamos al porte del cierre de establecimientos, pero hay otras empresas que les ha ido muy bien a los supermercados. Hay unas empresas nuevas que están empezando, pero es que nosotros no somos empresarios de 2, 5, ni 6, 7, 8 años. Somos empresarios de 15 y de 20 años. Entonces, conozco de una empresa súper grande aquí en Arauca, que también está pensando de que definitivamente les va a tocar cerrar totalmente o tendrán que hacer un recorte mesurado de personal. Para Alex Devia, empresario del municipio de Arauca, la solución sería la declaración insolvente económicamente de los comerciantes. La solución definitivamente que tenemos los empresarios ante la situación tan difícil, les proponemos es declararse insolventes económicamente. No hay más nada que hacer. Aquí los empresarios se van a quiebra o siguen pagándole al banco, o siguen pagando al pagadiario, se van a ir totalmente a quiebra. Entonces, lo que queremos proponer en esta oportunidad, que es una iniciativa de los empresarios araucanos, es que se declaren insolventes económicamente para que definitivamente sean nosotros los que digamos o dispongamos qué vamos a pagar, cuánto tenemos para pagar. Pero no lo que están haciendo los bancos ahorita, que ellos son los que ponen cuánto debe pagar y le están llevando a la quiebra a los empresarios con los intereses tan caros y con las casas de cobranza que nos están totalmente arreciando. Para este comerciante, los compañeros deben de salirse detrás de las vitrinas de sus establecimientos comerciales para buscar la solución de la crisis económica. Quiero que este amigo empresario salga de esa vitrina de allá de su negocio, mire hacia afuera, busque una solución, porque esta situación está imparable, está desbordada. Entonces, aplique la insolvencia económica para que definitivamente usted salve un poquito de lo que ha trabajado durante muchos años. Y felicito a los empresarios nuevos que dicen que esta situación está bien, que les ha ido muy bien, los felicito y los felicitamos. Pero los que teníamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 negocios, estamos al borde del desespero y se está suicidando gente, se está enfermando gente y aquí no pasa nada en Arauca. Las entidades bancarias de la capital araucana tienen a punto de la quiebra a los comerciantes del municipio de Arauca con los créditos. Nos están terminando de ahorcar porque es que para el caso particular mío yo tenía para pagar, pero había una circular de la superintendencia que decía que cómo se podía y ellos no la quisieron aplicar. Entonces, ¿a qué nos llevaron? A tener que dejar de pagar. Y la situación de los bancos es que no están teniendo condescendencia con los empresarios y nos están totalmente llevando a la quiebra, aunque algunas empresas seguimos desesperados, pero de la mano de Dios pensando que esto tiene una solución. Y la solución, vuelvo y se la repito, amigo, usted que me está viendo empresario, es la insolvencia económica. Mire, si usted va a un banco, el banco lo va a reestructurar y lo va a castigar por uno o dos años por lo que esté reportado. Pero si usted declara insolvente económicamente, puede salvar su capital lo que debe y a disposición de eso durante un año, ya usted puede volver a quedar con su vida crediticia otra vez excelentemente disponible para volver a empezar o iniciar como empresario de este municipio y de esta tierra llanera que es la que nos ha dado tanto a los araucanos. Para los próximos días, algunos comerciantes de la capital araucana se podrían declarar en la quiebra por la grave crisis económica que se presenta.